Estoy aquí hoy como presidente de la Generalitat en una reunión que, como saben, está concertada con instituciones de las más diversas condiciones y creo que, por respeto a ellos, estas declaraciones a las que, de verdad, tampoco no voy a aportar nada más que el respeto. Estoy totalmente de acuerdo con cualquier decisión que se tome por parte del secretario general, por tanto, no voy a decir nada más. ¿Ok? Muchas gracias.